¡Hola amigos! Sean bienvenidos a Diego Rocha Vlog. ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola! 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 Vamos! delantera y trasera. Y por la parte de atrás vemos que tiene aquí un sistema de stop, ¿no? Una pequeña lucecita que es preventiva a la hora de frenado y que también para que te veas en la oscuridad. Está bastante chido este de acá. Este tiene un precio de cinco mil ochocientos pesotes y está muy bien. Yo creo que este está bastante bonito y económico porque si es de una línea casi scooters eléctricos no llegamos a encontrar. Así es. El modelo es guayo. Soporta hasta noventa kilogramos de peso. La autonomía sería veinte kilómetros y velocidad de veinticinco a treinta kilómetros por hora. Veinticinco a veinte kilómetros por hora. ¿Cuánto te importa en recargarse? De cuatro a seis horas. De cuatro a seis horas. Pues la autonomía está bastante bien y aparte tiene aquí un sistema para que subas o bajes el volante dependiendo de la altura a la que estés. Puede estar más abajo o más arriba para que lo ajustes a tus dimensiones. Aquí tenemos otro modelo que es un poco más avanzado. Siete mil ochocientos ochenta pesos. Este de aquí incluye también un freno de tambor por la parte de enfrente. Una pequeña campanita. ¿Cómo la sigues bajando? Una pantalla más más discreta pero también igualmente bonita. Y tiene acá el acelerador. Este también es bajando, ¿verdad? Así es. Y bueno, tiene acelerador y freno. Y freno. También está bastante bien. Pantalla para que cheques la autonomía y tu kilometraje. Ah, pantalla. Y aquí está también el botón de prendido. Encendido y apagado. Sería su botón para que también sea más seguro y no al momento de utilizarlo te dé seguridad de que ya está encendido. Y tenemos ahí, por la parte de atrás tiene salpicadera. Por los lados tiene un sistema de tiene un sistema de reflejantes para una mejor prevención. Y por la parte de atrás también tiene un tipo de iluminación sí, preventiva. Por la parte de enfrente también se ve muy bonito. Este sistema también es plegable. Este sistema de aquí no es plegable pero también aquí vemos que tiene que para ajustar la altura a tu medida sin ningún problema. Y ahora vamos a pasar con el modelo tope de gama que este es de los más impresionantes y de hecho me gusta muchísimo porque desde que lo vemos es un modelo impresionante. El precio es de $9,880 y te incluye por ese precio dos exploradoras de aumento. Estas de aquí tienen un sistema de lupa lo cual hace que la luz se vea muchísimo más. Aparte tienen por las orillas tiene un encendido de colores. Podemos prenderlo nada más de aquí la exploradora. Y se deja ver bastante bonito. Lo deja ver muy muy bonito. Este de acá se ve hasta fresa. por la parte de enfrente vemos que tiene un tipo de frenado de disco. Ahí se pone fresón a la cosa. Aquí tiene un sistema de frenado de disco asistido por una pinza. Más tenemos aquí amortiguación por monoshop. Y por la parte de atrás no se queda atrás. No. Y por la parte del centro miren por aquí tiene un sistema de legs en la parte de abajo que hace que brille demasiado y que va alumbrando tu camino literalmente para que vayas alumbrando tu camino. Por aquí tiene un sistema de reflejante a la hora de que vas en el carro y las luces de los carros te apuntan pues este va a brillar para que vean tus dimensiones. Por la parte de aquí tenemos un sistema también de frenado de disco por la parte de atrás igual asistido por pinza y incluye aquí una luz que te permite ver cuando vas frenando y también para que te vean los carros en la noche. Otra cosa que viene muy chiva es que este incluye aquí con un asiento un asiento que se puede modificar y por lo que veo aquí tiene como un pequeño amortiguador aquí en la parte de abajo. Otra cosa que lo deja bastante bien es que lo puedes quitar a tu antojo porque aquí veo los seguros este si se puede quitar ¿verdad? ¿se desmonta? Es desmontable por la parte de enfrente por aquí también vemos que lo puedes ajustar a tu altura tanto un poquito más alto un poquito más bajo y incluye cargador aquí lo vemos y una pequeña bolsita para que guardes los manuales por la parte de enfrente este si es un sistema plegable para que te lo lleves en el metro aquí lo podemos observar sistema plegable y en la parte de arriba viene lo interesante de los lados derechos el lado izquierdo de las luces deja ver bastante bonito de aquí el lado izquierdo el lado derecho y por la parte de abajo también incluye sus direccionales a la hora de que estás aquí también prenden por la parte de abajo las direccionales otra cosa que la deja bastante bonita es aquí es que tiene un tipo de velocímetro también un tablero muy bonito a ver lo podemos encender también y ese tablero viene a color te incluye te da la velocidad kilometraje y la batería ¿no? así es para que no te quedes sin batería y puedes estar al pendiente de cuánto es la batería que tienes de cuánto es la batería que tenemos frenado y el sistema de aceleración también frenado de este lado dos frenos delantero trasero y el acelerador ¿verdad? ah y el acelerador es este y el acelerador también está bastante bonito tenemos tres modos de manejo que se cambian aquí con la letra M y tienen el sistema de apagado también aquí están los kilometrajes recorridos su autonomía es de 40 kilómetros y de su velocidad es de 40 a 45 kilómetros por hora 40 a 45 kilómetros por hora ¿no? pues está bastante bien este ¿cuánto tiempo tarda en cargar? de 6 a 8 horas 6 a 8 horas este es un impresionante modelo también por su precio es bastante económico 9 mil 880 pesos compite bastante bien contra la competencia y también aquí incluye su patita para que lo recargues se ve bastante fresa este modelo me gusta muchísimo ¡Gracias por ver el video! ahora sí vamos a pasar con otro modelo que ya es una moto muy parecida a algo como lo que podríamos ver en una concesionaria de Yamaha así que vamos para allá que se encuentra de ese lado mírenlo lúzcanlo se ve bastante impresionante esta motoneta y esto ya es una motoneta y esta sí requiere un emplacado ahorita les voy a dar todas las características pero observen cómo se ve esta motoneta en su composición tiene una horquilla convencional tiene sistema de frenado de disco delantero asistido por una pinza y por la parte de atrás tenemos un sistema de frenado de disco cubierto por esta parte de acá en el sistema de frenado por disco en la parte trasera tenemos un monoshop por la parte también de amortiguación trasera otra cosa que también la deja ver bonita es que incluye su caballito para que la dejes parada tal cual aquí incluye un incluye su patita para dejarla también parada ahí en la calle y también por la parte de enfrente incluye una salpicadera un poco agresiva esta salpicadera con su corte así la deja ver bastante agresiva su iluminación es otra cosa que llama la atención porque esta tiene doble faro y aparte en los bordes veo que cuenta con una tira led podemos prenderla también para verla su acabado lo deja ver en un corte muy agresivo lo deja ver algo deportivo me gusta muchísimo por la parte de atrás incluye un asiento para dos personas y la persona de atrás se puede ir o agarrando de ti o también tenemos esta parte de aquí para que se vaya agarrando el copiloto ponemos aquí sistema de advertencia de stop y de encendido que acá está bastante bonito el sistema de advertencia de stop prende tenemos aquí unos reflejantes que permiten que los carros vean tus dimensiones tenemos aquí otro reflejante por acá y la iluminación para la placa que también viene bastante bien aquí si ocupamos una placa porque este modelo ya supera los 50 kilómetros por hora por la parte de acá arriba contamos con dos retrovisores con sus retrovisores contamos con el acelerador freno delantero freno trasero tenemos aquí un tablero que nos indica la velocidad la batería y tenemos aquí los testigos de la iluminación y del neutro también que lo estoy viendo por acá tenemos aquí también el sistema de encendido tiene sistema de encendido a distancia y por acá acá abajito pues cuenta con un con un sistema de usb para que cargues ahí y no sé quieres poner acá tu teléfono lo puedes ir cargando con la salida usb que tienes de este lado por acá tienes para poner una bolsa para que puedas poner tus bolsas o algo que quieras colgar aquí por la parte de acá adentro tenemos unos pequeños espacios para guardar cosas entonces el sistema de llave está bastante interesante chequenlo aquí tú tienes la llave aquí la metes y si das un giro para la para la izquierda abres lo que es el compartimento de el compartimento que sería como tu cajuela aquí puedes traer los papeles de la moto la tarjeta de circulación tu cargador que es bastante importante que aquí tengas tu cargador entonces aquí lo dejamos por de este lado aparte de que tenemos esto si lo giramos tenemos ya encendido la cerramos y incluye esta pequeña herramienta que esto es para muchísima más seguridad tú la pones la incrustas aquí y cierra lo que es la entrada de la llave de esta forma te aseguras de que no te van a de que no se van a llevar tu motoneta entonces la abrimos y este vendría siendo su funcionamiento que está bastante bien tiene sistema de encendido a distancia también aquí se ve bastante bien sistema de encendido a distancia para desbloquear la para la alarma para bloquear y para hacerla sonar en caso de que no la encuentres está bastante bien sus sistemas de intermitentes quedan bastante chidos se ve muy bonita es muy llamativa por la parte de atrás esto ya técnicamente es una motoneta y cuál sería su sistema de cuál sería su autonomía su autonomía es de 65 95 kilómetros 65 95 kilómetros a una carga cuánto tiempo tarda en carga de 5 a 7 horas de 5 a 7 horas se está bastante bien y cuánto más o menos en sus especificaciones de peso y eso soporta de 200 a 250 kilos motor Bosch y su autonomía de seriedad de 65 a 95 kilómetros depende del uso ¿no? 65 a 95 kilómetros por hora full LED por lo que estoy viendo ¿verdad? su tablero también bastante impresionante y acá el claxon oye el claxon suena duro el claxon suena duro está bien ¿batería de qué? batería de grafeno batería de grafeno también sus especificaciones este viene bastante bonita 30 mil 800 pesos esta de aquí está bastante bien es un modelo que se llama Tiger de Transformers no tiene el nombre Tiger el nombre Tiger suena rudo también con los cortes que tiene suena rudo se ve ruda y está bastante bonita ¡Gracias por ver! y hasta aquí el video del día de hoy si les ha gustado saben que pueden dejar su like suscribirse y para seguirle trayendo más modelos otro tipo de marcas también ¿por qué no? y seguirles trayendo más sobre estos scooters, trimotos, motos estos que están bastante chidos yo soy Diego Rocha Vlogs y agradecemos al equipo de Solomo que estuvo con nosotros para la señorita Laura y también para mi compa de allá el que se encarga de la refacción y todo eso pues ahora ya como gerente de la tienda le mandamos el agradecimiento especial y también a la señora de los teléfonos que se encuentra por este lado estamos en la plaza Super Sonic Super Sonic aquí les vuelvo a dejar números de teléfono les estoy dejando también la dirección exacta por Google Maps y yo los veo en el siguiente video hasta la próxima adiós fui fui que se encarga de la tienda Gracias.